Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta televisión Master G de 43 pulgadas con resolución 4K. ¿Será una buena opción? ¡Comencemos! Lo primero con lo que nos encontraremos será que es de 43 pulgadas con resolución Ultra HD, es decir 4K. También nos vendrá con Android 11 y con el asistente de voz de Google. En el lateral de la caja nos indicará que este es el modelo Frameless, o en español sin marcos. Además de que este es el modelo MG AE43FU. Por la parte posterior nos indicará que vendrá con Chromecast incluido, Dolby Audio, además del control de voz y conexión a Bluetooth. Para que podamos conectarle una barra de sonido, un teclado o un ratón directo al Bluetooth de la TV. Pero ahora sí, ¡comencemos con el desempaquetado! Finalmente ya tengo la TV montada y en la parte de atrás nos encontraremos con las entradas y veremos que esta televisión es bastante completa. Ya que contaremos con una entrada de LAN Ethernet, salida de audio óptica, una salida RSA, además de 4 salidas HDMI, la entrada para la antena y 2 puertos USB. En todo el borde tendremos rejillas de ventilación y por el otro lateral nos encontraremos con la entrada para el cable de alimentación, que será de 220. En la parte de atrás, inferior, nos encontraremos con un único botón que solo servirá para el encendido y el apagado del televisor. Pero ahora vayamos a ver el resto de accesorios que nos tendrá que venir en la caja. Y todos estarán en una pequeña bolsa la cual nos contendrá el cable de alimentación, las tarjetas de garantía, el manual de usuario y por supuesto nos encontraremos con el control remoto o el mando a distancia. El cual funcionará con dos pilas AAA, también este veremos que tendrá el mismo diseño que el Magic Remote de los televisores de LG. En cuanto al mando debo decir que la verdad que sí que me ha gustado, ya que contaremos con un botón y un micrófono además de tecnología Bluetooth. Además de que al momento de presionar los botones nos dará un ligero clic como si se tratase de un mouse o ratón. Desde luego tendremos los botones de Netflix Prime Video, YouTube y Google Play Store. Pero visto todo eso, ahora vayamos a ver el frontal del televisor. Y como podremos apreciar, vendrá con unos marcos bastante delgaditos ya que es la versión Frameless. En cuanto a la eficiencia energética nos encontraremos con la calificación A, ya que consumirá tan solo 56 watts en el modo activo. Por el otro costado nos indicará que este televisor es compatible con el asistente de voz de Google y que tendrá un botón para activar el micrófono. En la parte de abajo del televisor nos encontraremos con un LED en color rojo, el cual se apagará al momento de encender el televisor. Pero ahora sí, vayamos a encenderlo y hacerle unas duras pruebas. En el canal ya subimos el video de otras marcas de televisores y también de otros tamaños. Y si alguno de ellos te interesa, échale un vistazo en el canal. Por ejemplo, del modelo de la Master G de 24 pulgadas igual con Android 11, el cual obtuvo una calificación de 10 de 10. Pero ahora vayamos a ver qué calificación obtendrá este televisor Master G de 43 pulgadas con resolución 4K. Y una vez encendido, nos lanzará directo a la pantalla de inicio de su sistema operativo Android 11. Y como podremos apreciar, aquí tendremos unas recomendaciones de las diferentes aplicaciones. También veremos que tendremos el Google Play Store para que podamos instalar cualquier aplicación dentro de la tienda e incluso aplicaciones que estén fuera de la tienda. Como por ejemplo, esta aplicación de navegador de internet que justo ahora acabo de instalarlo. Y como vemos, incluso podremos añadir un acceso directo para que nos aparezca en la pantalla de inicio. También en este televisor nos encontraremos con los receptores para canales digitales y analógicos. En los receptores de canales digitales contaremos con el ISDB TV, además de contar con el clásico DTV. Es decir que esta televisión captará todos los canales analógicos y digitales sin ningún problema. Pero ahora volviendo a la pantalla inicial, como veremos, nos ofrecerá las últimas películas o videos de las diferentes plataformas como YouTube, Netflix y otras. En cuanto al sistema operativo de este televisor, es Android 11 en su versión de Android TV, con el último parche de actualización del 1 de febrero del 2022. Además que contaremos con 8 GB para almacenamiento interno, pero del cual solo tendremos disponible 4.3 GB, ya que el resto lo ocupará el sistema operativo. Pero aún así, 4.3 GB está muy bien, ya que sería lo suficiente para casi cualquier usuario. Además contaremos con los servicios de ubicación. Y contaremos con 1.5 GB de memoria RAM. Y la verdad es que en el desenvolvimiento de las aplicaciones lo noté bastante fluido. Pero ahora vayamos a ver la calidad del panel y a escuchar cómo suenan sus altavoces. Hola, bienvenidos a FiliX. El día de hoy veremos la nueva Xiaomi TV Stick 4K. ¿Habrá mejorado respecto a su versión anterior? Y sobre todo, ¿ahora sí valdrá la pena adquirirla? Comencemos. ¡Sí! ¡Sí! En la caja nos mostrará algunas de las aplicaciones que podremos instalarle. También veremos que esta versión vendrá con el soporte del asistente de voz de Google. También veremos que nos viene con Android TV y que en esta versión, a diferencia de la anterior, sí vendrá con Chromecast. Además de indicarnos qué es lo que viene incluido dentro de la caja. Pero ahora sí, con el set. ¿Dónde es empaquetado? ¡Ah, Karen! ¡Esto sí me interesa! Al ser un producto Xiaomi, estos siempre vendrán sellados. Así que en el momento de la compra, asegúrense de que no tengan el sello roto. Ni que este haya sido removido. Finalmente, este será todo el contenido de la caja. Lo primero con lo que nos encontraremos... Y así es como sonará con música. La verdad es que en cuanto al panel hace un muy buen trabajo, ya que tiene una muy buena representación de colores. Y además, sé que la resolución 4K sí se logra apreciar, ya que se ven imágenes bastante definidas y nítidas. En cuanto al panel, tendremos una tecnología de panel VA, el cual nos dará negros más profundos y no tendrá tantos problemas con el clouding o el blooming. Quizás en este momento vean un poco de clouding en la parte inferior izquierda, pero debo decir que eso es un efecto de la cámara. Ya que en la vida real, mirándolo de frente, la verdad es que no se logra apreciar. Y la verdad es que este es un muy buen panel y hace un muy buen trabajo. En cuanto al tipo de retroiluminación, este será de retroiluminación Edge, es decir, por los cuatro laterales. Pero este está muy bien trabajado, ya que no contaremos con fugas de luz o clouding por los costados. Sino que nos logra dar una imagen muy uniforme y con buenos colores y una muy buena definición. Pero lastimosamente no puedo decir lo mismo de los altavoces, ya que eso sí me lograron decepcionar. Debido a que su sonido es súper agudo y llega a molestar a los oídos. Al menos para mí, su sonido fue un gran golpe bajo. ¿Qué le resta puntos a este televisor? Y si tú eres una persona exigente en el tema del sonido, pues te recomendaría otras opciones o quizás una barra de sonido para que pueda solucionar el problema. Ya que los altavoces de esta Master G son muy bajos y aparte de eso, que cuando aumentas el volumen al 100%, estos logran distorsionarse e inclusive llegas a escuchar ciertas patadas o interferencias debido al volumen. Pero hasta el momento ese sería el único punto bajo que le pude encontrar, ya que como podemos apreciar, el panel la verdad es que defiende muy bien a este televisor. Ya que nos ofrece una imagen muy muy nítida, tanto en escenas oscuras como en escenas iluminadas, tanto en un cuarto oscuro como en un cuarto iluminado. Y nos brindará unos colores que la verdad que son muy buenos, ya que son muy vívidos, naturales y que no se ven como manchas. Sin duda es un televisor bastante completo, exceptuando el tema del sonido. Pero también ahora vayamos a ver otras características de este televisor, y es que contaremos con un botón de acceso directo para darle comandos de voz. Y este nos responderá a través del asistente de Google. ¿Qué hora es en Nueva York? En Nueva York es la una de la madrugada. ¿Qué clima va a ser mañana en Nueva York? El domingo en Nueva York va a hacer sol. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 8. Cuenta un chiste. A ver este, ¿cómo se llama el dentista más famoso de Japón? Te curo tu cari. Además también podremos usar el comando de voz dentro de las aplicaciones. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Y la verdad es que funciona muy rápido y es muy eficiente. Pero ahora vayamos a hacer una recopilación de los puntos positivos y negativos de este televisor. Entre los puntos positivos nos encontraremos con su panel, ya que es de muy buena calidad y es panel VA, el cual nos brindará mejor rendimiento en escenas oscuras y en habitaciones oscuras. Además de la resolución 4K y la interpretación de los colores. Sí. En otro punto positivo nos encontraremos con el sistema operativo de Android 11, ya que es una de las últimas versiones. Ya que es muy bueno y fluido y además podremos instalar aplicaciones desde el Google Play Store e incluso aplicaciones que no estén en el Google Play Store. En otro punto positivo nos encontraremos a los marcos, que la verdad que son muy pequeños y se logra apreciar a la vista. Se ve más elegante y más minimalista. También tendremos otra ventaja, ya que es compatible con el asistente de voz y que el mando ya contará con el micrófono incorporado. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que el único que le logré encontrar es el del sonido. Pero es un punto bastante grande, ya que su sonido es muy molestoso, muy agudo, al menos para mi parecer. Y al configurarlo en los ajustes, en el ecualizador, bajándole los agudos y subiéndole los bajos al máximo, cuando logras subir el volumen a más de la mitad, este se distorsiona. Al parecer, al hacer un televisor ultra fino, le pusieron unos parlantes más pequeños. Ya que recordemos que en el análisis que hicimos de la televisión Master G de 24 pulgadas, la verdad es que su sonido era decente. No era de los mejores, pero sí era decente, o al menos tolerable. Pero si eres una persona que la verdad no le tira mucha importancia al sonido, o no es muy detallista con ese aspecto, la verdad es que es un televisor de 10 de 10. Y estarás muy contento con él. Además de que es un problema que sí se podría solucionar adquiriendo una barra de sonido y conectándolo al bluetooth del televisor. Por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 7.5 de 10, por todo lo expuesto en el video. ¡Sin duda alguna, Billy! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y de gustado. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!